¡Muy buenas a todos! Aquí seguimos con un poquito más de Dowless y es que, bueno, estamos acabando ya el año, quedan pocos días, incluso no sé cuándo veréis este vídeo y a lo mejor tengo que deciros ya, feliz salida y entrada de año. Bueno, ya lo dejo ahí por el que dirán, por si acaso, que nunca se sabe, que son días muy locos estos. Bueno, el caso es que me he encontrado con una pequeña sorpresa y he dicho esto, esto hay que enseñarlo, hay que encontrarlo y tenemos que tenerlo todos, todos, no voy a decir el qué porque si no ya sabéis lo que es. Y quiero aguantar un poquito la sorpresa, hay casos que he entrado en el rasgue y he dicho, voy a echar un vistacito porque después de enseñaros esa pedazo de build de hojas encadenadas que se siente como antiguamente, como se movía con esa fluidez, esa rapidez y ese daño para poder destrozar a esos depredadores que son como son los Begemots. Bueno, pues básicamente, que de hecho, bueno, es el vídeo anterior, tampoco tiene mucho misterio, lo podéis encontrar rápido. Yo me he venido con la doctora Prijani porque, bueno, completé uno de los rumores y dije, hmm, doctora Prijani, ¿y esto qué tienes ahora? Y dirás tú, ¿qué tiene la doctora Prijani? Bueno, pues la doctora Prijani nos va a enseñar así con este musicote navideño que tenemos de fondo una cosa bastante chula. Que salta a la doctora Prijani, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito a la doctora Prijani. Bueno, el caso es que me descentro. Tenemos aquí la parte de diario, dirás tú, ¿qué es esto de diario? Bueno, pues diario es básicamente... El diario. Sí, amigos, ¿habéis descubierto el diario? Nah, es mentira, ya lo sabéis. Pero bueno, el que no lo sepa aquí lo tiene, el diario. ¿Y qué ocurre con el diario? Y en el diario hay mucha información. Y hay información buenarda que con los tutoriales de la guía de principiantes que estamos haciendo ahora uno cuenta desde el principio de Daulis. Los estamos viendo, los estamos descubriendo y son bastante importantes, como ya os digo, porque aparte de daros muchísima información, contienen coleccionables. Sí, amigos, coleccionables como los Vegemood. 39 Vegemood que tenemos hasta ahora. Aquí tenemos todos ellos al completo con el nuevo Xavid y toda su información, su lore. Porque hay gente que, por cierto, hay gente que todavía no sabe, porque todavía no sabe la gente. ¿Dónde está? Si te lo encuentro, te lo digo. Estoy buscando uno en concreto. Que no es un Vegemood como tal, y dirás tú, ¿cómo? Que este, el Phylax, otro de los últimos incorporados recientemente. Esto es una máquina, chavales. Pero no solo el Phylax, sino que también el señor Xavid es otra máquina creada por una tribu de slayers. Distinta, y bueno, esto ya es parte del lore. Pero el caso es que ahí tenéis la información de todos los Vegemood, que está muy chulo aquí, y todas las imágenes y todo. Bueno, bien, no solo eso, sino que tenemos a los aliados del Raskin. Toda esta gente que vamos conociendo por el Raskin. 17 personajes conocemos. Y todo su lore y su historia. Pero no solo eso, porque lo más importante está aquí. Los coleccionables. A lo largo de todos los vídeos de Daules hemos estado viendo los coleccionables. Pues no tengo un vídeo concreto que te diga aquí están todos los coleccionables. Pero sí que a lo largo de todos los vídeos hemos ido viendo coleccionables y tal. ¿Y qué ocurre? Que me he fijado en que pone 69 de 70. Pero bueno, Daules, que habéis metido un coleccionable. ¿Un descubrimiento? ¿De todos los que tenemos? Todos, todos, los tenemos todos. Los hemos ido viendo en el canal. ¿Y este? Si no los tienes todos, sé por qué no estás suscrito y te has visto todos los vídeos. Esto es lo que es. Dirán, ¿y este? ¿Habrá que encontrar el coleccionable número 52? Yo creo que si no, habrá que hacerlo. Como regalo de final de año. Encontraremos el coleccionable número 52. Que se me iba, se me iba la saliva. Me he quitado una pausa ahí un poco valorativa. Bueno, el caso es que no vamos a ir a las islas. Vamos a ir. Es que está abriendo núcleos, ¿sabéis? Entonces va ahí y todavía he abierto, no sé. Tendría 200 y pico núcleos. Media o abrir, 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 abrir. Por hacer un poco de gasto. Y bueno, eso se tirará ahí poniendo cosillas. No falla, ¿eh? Bueno, lo he dicho, me voy a las islas. ¿Otro más? ¿Otro más? Dame otra lista, dame otra lista. Dámelo, regálamelo. Increíble. Bueno, nos vamos a ir a una isla en concreto. Que no voy a desvelar todavía. Pero sí al final del vídeo. Y vamos a descubrir cuál es ese último coleccionable donde está. Que hacemos con él y todas esas cosas. Así que nos vemos en esa isla misteriosa. Y nos encontramos aquí. En una de las islas mágicas nuevas que tenemos. Que, por cierto, tengo que contar una pequeña anécdota. Grabé un vídeo explicando cómo eran las nuevas misiones en nuestras nuevas islas. Pero no sé qué pasó. Que Daul les hizo cosas... YouTube hizo cosas raras. Me mezcló dos vídeos que al final eran exactamente iguales. Y bueno, y se lió un poco parda. Pero bueno, el caso es. Anécdotas aparte. Que aquí estamos. En las islas. Yo todavía no la había enseñado. Así que bueno, vamos a hacer una explicación breve. Mientras vamos avanzando. Que va a estar bien, ya lo veréis. Y a partir de ahí, bueno, pues básicamente deciros dónde está el secreto que se oculta aquí en esta isla. Que luego os contaré cuál es. Aunque ya muchos ya habréis deducidado cuál es. Bueno, el caso es que vamos a ir hacia el final del todo. Donde vamos a encontrar en nuestras nuevas islas tematizadas. Aparte de estos árboles cargados de aéter. Que si los rompemos, vamos a poder... Ahí lo tenemos. Recoger unos tocones. Que cuando lleguéis cinco. Pues bueno, vais a poder entregarlos. Y a su vez, pues completar una pequeña misión. Que va a dar una mini recompensa. No sé si ha de cinco... Cinco marcos, podría ser. Algo así. Bueno, y hay casos que tenéis que llegar aquí a esta zona súper bonita. Que yo antes no os la había enseñado. Aunque ya grabé un vídeo aparte. Pero son cosas que pasan. Doble es esa sí. Y bueno, vamos a tener aquí... Pues como veis, una buena tematización. Que la verdad es que está bastante chula. Está muy bonita. Y bueno, básicamente tenemos que poner aquí cinco troncos de aéter cargados. Podemos repetir la misión de Linea Silver. Todas las veces que queramos. Y nos van a ir dando cinco méritos. Creo, si no recuerdo mal, en este mapa. Pero es que al llegar al campamento tenemos aquí... Un pedazo de telescopio. Gigante. Enorme. Como... No sé, ¿cuál es el behemoth más grande de todos? La verdad es que no lo he pensado nunca. ¿Cuál será el behemoth más grande de todos? Nah, pregunta para vosotros. Alguien me lo sabe decir. Bueno, yo lo averiguaré. Y el caso es que aquí lo tenemos. El pedazo de telescopio. El nuevo... Ahí está. ¡Madre mía, eh! Ahí lo tenemos. Este es... ¿Y si me puedo subir encima y caerme? ¡Ole! ¡Ole! El nuevo telescopio. Dí que sí, mira, sí. Mira, 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 mira. Qué bonito. ¿Eh? El nuevo telescopio, niño. ¡Cómo mola esto! Bueno, aquí lo tenemos. El nuevo coleccionable. El telescopio que mira, pues, aquella isla del fondo. ¿Vale? ¿Y qué nos dice esto? ¿Está sujeto con cuernos? Está sujeto con cuernos. Claro. ¿Cómo no? ¿De qué iba a ser? ¡Telescopio de guardián genio! Este telescopio uniramente sencillo para todos los empleadores. Sirve para vigilar los movimientos de espiladera al lado. Su grande ciclo no tiene ton ni son. Y es imposible percibir cuando volverán a fusionarse ambas miradas. Este raquítico telescopio... Bueno, raquítico no es tan grande, ¿eh? Supone la diferencia entre la vida y la muerte para sus habitantes. Y ya está. Todo lo demás va a acercar. Bueno, el caso es que aquí lo tenemos. Este sería el último secretito. ¿Y cuál es esta isla? Bueno, pues, esta isla es... ¡Tachán, tachán! ¡Avanzada boreal! Sí, amigos, es avanzada boreal. Muchos ya lo habéis averiguado. Otros no. No importa, porque ya os lo he dicho yo. Y estamos en la avanzada boreal. Eso es. Y manda cuatro cardos celestiales. Dirá, ¿por qué? No lo sé. Pero ahí tengo cuatro cardos celestiales. Esto ha sido de gratis. ¿Y si vuelvo a hacer lo mismo? En plan... No. Vale. Digo, a ver, si vuelvo a porrear los botones como hace un momento. Digo, no me lo vuelven a dar, pero no. Y ya está. Ya lo tendríamos. Entonces digo yo. Si yo me voy ahora a opciones. ¡Aquí lo tenemos! ¡En diario! Y el caso es que tenemos coleccionables 70 de 70. Pero mi pregunta es... Si tú vas a coleccionables 70 de 70... ¿52 de 52? ¡Sí, amigos! ¡Sí, lo tenemos! ¡52 de 52! ¡Aquí lo tenemos! Sin más, sin ton ni son. Este telescopio es una... No, no lo voy a leer otra vez de nuevo. Pero aquí lo tenemos. El telescopio medio rajado, sujeto con cuernos y pinchos y... Y dientacos, ¿eh? Mirad lo que dientacos tiene aquí puesto. Y ya está. Aquí lo tenemos. El nuevo coleccionable. Así que nada. Espero que os haya gustado. Os haya entretenido. Si es así, darle un maravilloso like. Ya somos más de 2.000. Gracias por eso. Y ahora tengo que irme a grabar un... Ah, que tengo un tronco. Ah, mira, como mola. No me había fijado que aquí salen los troncos. Ah, que bueno. Y te dice cuántos tienes. Muy bien. Perfecto. Buenísima. Ahí. Venga, que tengo que seguir grabando cosas. Que si no, no nos da la vida para estos días. Así que espero que os haya gustado. Y lo que decía. Dale un rico like si es así. Para que, bueno, pues yo saber que estos contenidos gusten y hacer más. Y suscríbete si no lo has hecho. Porque eso me ayuda, me llena de alergia. Al pechote os llevo. Y esas cosas. Que no me enrollo más. Venga, que luego siempre me enrollo mucho. Adiós.